Mico, acá se van para acá va Estamos aquí directamente de Apuí, la primera vez que estamos haciendo este evento aquí en la comunidad de Apuí, entonces, ¿qué está achando esta primera vez que está siendo realizado este proyecto? Bueno, primeramente, buenas noches, quiero agradecer por la presencia de ustedes también que están nos ayudando aquí en esta festa, la presencia aquí de nuestro amigo que está nos filmando aquí, también de esta fuerza aquí para nosotros. Entonces, un placer muy grande para nosotros, la primera vez aquí, haciendo este culto de gratidão a Dios. Estamos muy alegres, felices y con la presencia de todos. Nos permite, ¿qué está achando esta cosa? ¿Qué es emocionante y gratificante? Yo soy líder de la segunda iglesia y está aquí en esta misión, ¿no? Yo soy líder de los puntos de paz, ¿no? Yo quiero saber qué está achando en esta realización de este proyecto. ¿Qué es eso? ¡Bienso, mi hermano! ¡Bienso de Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Adiós, Dios nos ha avanzado! ¡Adiós, Dios nos ha proclamado el nombre de Jesús Cristo! Y estamos aquí en un barracón que es de la comunidad y fue cedido. Esto demuestra que la comunidad ha dado esta abertura para que la iglesia pueda contrarme en este lugar. La iglesia cada día ha avanzado en esta misión. Entonces, esto, con certeza, demuestra que la iglesia ha desempeñado en esta misión. Entonces, ¿no? En Apuí vamos conversar con el pastor para ver lo que él está achando este primer evento que va a ser realizado aquí en la comunidad de Apuí, este encuentro de base. ¡Gracias! ¡Fala con el promesista! ¡Nos estamos aquí en la comunidad de Apuí, aquí en la región de Castellín Agulva, realizando nuestro primer encuentro, nuestro primer culto público de nuestras bases missionarias del campo de Óbidos. En el próximo fin de semana, día 24, tenemos nuestro segundo culto público en la comunidad de Serrínia. Y estamos aquí convidando ustedes a participar con nosotros de este encuentro, donde teremos la palabra del Señor, teremos louvores, teremos teatro. Y usted será grandemente abençoado por la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, también, día 24 ya, también recostando, el blog de Predinio do Patauá va a estar directamente en la comunidad de Serrínia, va a tener un ônibus de Patauá para Serrínia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!